En este video vamos a ver el emulador para pc mas facil de instalar, configurar y con un rendimiento y una capacidad para emular juegos increible, y es que normalmente la palabra emulacion viene acompañada de juegos retro o con muchos años pero fijaos que esta version de resident evil salio en el año 2020 y en este telefono poco x3 pro va a unos 15 o 20 fps, evidentemente si juegas a juegos mas antiguos llegaras a mas fps o si juegas con un telefono mas potente como este snapdragon de segunda generacion llega a 40 fps en algunas pantallas del juego estable serian unos 30 fps, tu tienes que saber la maquina que tienes y lo que puedes jugar, ademas este emulador es compatible con muchos modelos de gamepads sin la obligacion de tener que instalar segundas aplicaciones para controlar el juego. Como muchos quizas ya sabreis estoy hablando del emulador de pc windows winlator, aqui esta el proyecto en github y ya hice un video anteriormente pero cambio el metodo de instalacion antes teniamos que descargar un archivo que teniamos que poner en android carpeta obb pero actualmente esto ya no es necesario, en la ultima version que es las 6 al momento de grabar este video simplemente descargamos e instalamos el emulador. al abrir por primera vez el emulador el solo se configura no tenemos que copiar y pegar archivos. hay muchas opciones que se pueden modificar pero mi recomendacion es que pruebes los juegos en un primer momento sin cambiar nada luego ya si consigues jugar pues vas poniendo este ajuste en modo performance para mejorar el rendimiento en juegos a 64 bits o 32 bits. en telefonos con procesador snapdragon con adreno 600 como minimo en ese caso debemos asegurarnos que esta en modo turnip adreno ademas aqui mas abajo seleccionaremos dxvk o d8vk que mejora bastante la fluidez de los juegos. si no sabes que procesador tienes la aplicacion aida 64 te puede decir las especificaciones de tu procesador. en un proximo video tratare la configuracion para dispositivos mediatek. todo lo demas lo dejamos como esta y aqui a la derecha abajo nos aseguramos que esta marcada esta opcion que limpia la memoria ram eliminando servicios que se ejecutan en segundo plano. pulsamos aqui para crear el espacio virtual windows. para iniciar windows pulsamos aqui arriba y esperamos unos segundos. la resolucion de la pantalla por defecto la he dejado en 800x600 asi que se ve muy recortada la ventana pero desde aqui la ponemos para que ocupe toda la pantalla tambien podemos hacer zoom y algo que puede ser importante es que por defecto se ejecuta en windows 7 hay juegos que te dicen al iniciarlos que windows 7 esta anticuado y que no se abren por este motivo en ese caso ponlo en windows 10 aqui tenemos el administrador de tareas que no voy a necesitarlo ahora y un pequeño truco fijaos que la unidad c es la unidad que tiene las tipicas carpetas de windows la unidad z en teoria muestra todo el almacenamiento del telefono en android pero realmente solo muestra la carpeta download. si queremos que muestre todas las carpetas del telefono debemos salir de la emulacion y en los ajustes dentro de la opcion drives copiamos la ruta de la unidad de y la pegamos en una nueva unidad con la letra que sea la e por ejemplo y omitimos la carpeta download de esta forma podremos acceder a todo el almacenamiento del telefono en una nueva unidad y no solo a la carpeta download que por defecto se accede desde la unidad d bueno dicho esto voy a ejecutar el juego resident evil 3 remake version demo porque elijo una version demo porque es gratuita y muy facil de conseguir incluso esta gratis en steam pero la version de steam requiere mantener en segundo plano ejecutandose el programa steam y cuando estamos emulando lo mejor es quitar todos los programas posibles en segundo plano asi que esta version que veis simplemente se descomprime y la inicias desde el archivo .exec que ya tiene todos los archivos necesarios para ejecutarse directamente el emulador tiene dos tipos de gamepath elijo este que va mejor para este juego y pasamos a la configuracion del primer inicio la ponemos al español y entramos en la configuracion grafica como configure antes los dxvk que son los direct x vulcan en este juego va mejor poniendo direct x 11 asi que lo pongo esta es la unica modificacion que voy a hacer podria disminuir la calidad de los graficos para mejorar los fps pero no me voy a entretener directamente inicio el juego y en esta zona del juego vemos que esta a unos 15 fps el gamepath virtual se puede modificar totalmente puede mover las teclas de sitio o agregar teclas nuevas en la pantalla la verdad que no es muy comodo jugar con las teclas en pantalla siempre es mejor tocar botones fisicos en ese caso el emulador tiene opciones para mapear teclas pero habia un pequeño problema y es que no podia mantener apuntando la pistola y moviendo el personaje al mismo tiempo por lo que era muy dificil matar zombies que encima solo se mueren disparandole a la cabeza asi que lo que hice fue instalar una aplicacion que se llama input bridge que es una aplicacion que se ejecuta en android y tambien en windows necesitan de los dos sistemas para funcionar para recoger las pulsaciones del gamepath virtual o fisico tengo un video donde explico como mapear teclas que es muy facil recomiendo que lo veais fijaos la diferencia de no poder apuntar a apuntar perfectamente sin perder de vista la cabecita del zombie la verdad que va muy bien este emulador funciona igual de bien con la version completa del juego y puedes jugar a juegos a 64 bits o 32 bits que va incluso mejor eso si como siempre recomiendo usar un ventilador o un gamepad con ventilador porque baja la tasa de fps despues de un rato jugando me despido hasta el proximo video